Será imposible, sí, imposible golpear a Irán. Irak, un aliado clave en la región, ha dejado claro que su espacio aéreo no será utilizado para atacar a su vecino. Este gesto no es solo un movimiento diplomático, sino una barrera estratégica que los enemigos de Irán no pueden ignorar. Teherán, sabiendo que sus fronteras están protegidas por aliados y por su capacidad militar, ha respondido con seguridad, fortalecido por su red de influencias que se extiende desde el Líbano hasta Yemen. Las negativas de los países del Golfo de involucrarse en la expansión del conflicto confirma que el terreno está cada vez más cerrado para cualquier ofensiva. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Irán no será atacada. ¿Fue blindada por Irak? Esta declaración contundente marca un punto crucial en el tablero geopolítico de Medio Oriente. Un tablero que ha sido sacudido constantemente por tensiones entre Irán y el bloque occidental, con un actor en particular a la cabeza. El mensaje del ministro de Exteriores iraquí, Fouad Hussein, no deja lugar a dudas. La continuación de la guerra y su expansión hacia la República Islámica de Irán y la utilización del espacio aéreo iraquí como corredor son totalmente inaceptables y rechazadas, señaló. Un mensaje que desde luego va dirigido al líder de la nación hebrea. La presencia del canciller iraní Seyed Abbas Arachi en Bagdad refuerza la seriedad de estas palabras, dejando claro que la diplomacia ha tomado un rol crucial en este momento de incertidumbre. El rechazo de Irak a permitir que su espacio aéreo sea utilizado para un ataque a Irán significa más que una simple postura neutral. Implica un cierre de rutas estratégicas que Israel habría considerado claves para llevar a cabo ataques quirúrgicos. El espacio aéreo iraquí no solo conecta geográficamente a la nación dirigida por Netanyahu con su objetivo en Irán, sino que también permite un acceso directo y sin obstáculos a regiones sensibles dentro del país persa. Sin este acceso, cualquier plan de una ofensiva rápida y efectiva queda comprometida, lo que aumenta el margen de maniobra de Irán para organizar sus defensas y preparar posibles contraataques. La relación entre Irak e Irán ha sido históricamente compleja, marcada por años de guerra, sanciones y tensiones. Sin embargo, los últimos años han visto un acercamiento estratégico, no solo a nivel político, sino también militar. La influencia de las milicias proiraníes dentro de Irak ha aumentado significativamente. Esto refuerza la colaboración entre ambos países en la defensa mutua frente a la amenaza externa. Es en este contexto que la reciente negativa iraquí debe entenderse no solo como un rechazo a una intervención externa, sino como un posicionamiento firme en defensa de su aliado iraní. Por otro lado, la expansión del conflicto hacia Irán habría desencadenado una serie de respuestas impredecibles. Teherán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos estratégicos, una ofensiva que dejó clara la capacidad militar del país, persa, para responder de manera contundente. Este ataque fue una represalia por el deceso de figuras clave en la red de alianzas de Irán en la región. Estas pérdidas no solo fueron simbólicas para Irán, sino que debilitaron temporalmente su estructura de poder en Medio Oriente. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Defensa de la Nación Hebrea, Joab Galant, prometió que la represalia sería letal, precisa y especialmente sorprendente. Estas palabras reflejan el enfoque militar ante la situación. Una operación rápida de alta tecnología y letal que tendría como objetivo neutralizar cualquier futura amenaza desde Teherán. La estrategia de dicha nación basada en ataques aéreos y la superioridad tecnológica ha demostrado ser efectiva en el pasado. Pero esta vez se enfrenta a un nuevo desafío. La negativa de Irak a permitir el uso de su espacio aéreo. Limita enormemente la capacidad para llevar a cabo este tipo de operaciones. Este escenario pone de manifiesto la importancia de las alianzas regionales en momentos de tensión. No es solo Irak quien ha rechazado el uso del espacio aéreo. Países claves como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos también han comunicado su negativa a permitir que aviones israelíes crucen sus cielos para atacar Irán. Este bloque de países del Golfo, que hasta hace poco tiempo mantenía relaciones tensas con Teherán, ahora parece estar alineándose de manera pragmática, evitando una confrontación directa que podría desestabilizar toda la región. Las razones detrás de esta decisión son múltiples. Por un lado, estos países han aprendido las lecciones de conflictos pasados, como la guerra en Siria y la intervención en Yemen, que han demostrado que un conflicto directo con Irán sería devastador para la estabilidad económica y política de la región. Además, Irán ha sabido utilizar su influencia en el Medio Oriente de manera efectiva, fortaleciendo relaciones con actores clave. Estos actores representan una fuerza militar y política considerable, y cualquier ataque contra Irán podría desencadenar represalias por parte de estos grupos. El movimiento libanés en particular ha sido un actor fundamental en la resistencia contra sus adversarios y sus aliados. Su relación con Irán se ha ido consolidando con el tiempo y su capacidad militar ha aumentado considerablemente, a tal punto que cualquier conflicto en el que se involucre Irán inevitablemente verá el movimiento tomando un papel protagónico. Las tácticas del movimiento han evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser una fuerza guerrillera a una entidad militar altamente organizada y equipada. Los misiles y la tecnología militar suministrada por Irán han transformado a esta organización en un actor que no puede ser ignorado en el conflicto. Este panorama hace que el papel de actores regionales como el movimiento ya mencionado sea aún más relevante. Fueron subestimados en repetidas ocasiones, cuestionando la capacidad de resistencia de sus enemigos. Aunque su gran adversario sigue siendo una fuerza formidable, el aumento de la colaboración entre Irán e Irak y otros actores en la región cambia el cálculo estratégico. El caos que se le ha desatado en Medio Oriente es una consecuencia directa de la incapacidad de los líderes de la región para encontrar soluciones pacíficas y diplomáticas a los conflictos históricos. Así, el rechazo de Irak a permitir el uso de su espacio aéreo no solo es una decisión estratégica, sino también una señal de que la región está cambiando. Irak, un país que durante mucho tiempo fue un campo de batalla para las potencias extranjeras, ahora busca consolidarse como un actor clave en la estabilidad de la región. Este rechazo, apoyado por otras naciones del Golfo, envía un mensaje claro. Cualquier intento de golpe a Irán desde fuera será rechazado con firmeza. En última instancia, la posibilidad de un conflicto total sigue siendo una amenaza latente. Sin embargo, la decisión de Irak de cerrar su espacio aéreo y la negativa de otros países de la región a involucrarse en un conflicto de esta magnitud podrían ser factores clave para evitar una guerra abierta. Mientras tanto, el movimiento libanés sigue vigilante, preparado para responder si la situación lo requiere, mientras Netanyahu continúa navegando por las turbulentas aguas de la política internacional. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.